¡Nosotras hicimos lo que pudimos! ¡Así es la vida de chiquitero! Nace, crece, bota el penube, pincho guindilla y ¡hala! ¡Cajó a la pala! ¡Pobre José Pocaven Sos! Todavía me acuerdo del día que empezó todo. ¡Me cago en esa quidencha! ¡Ya tiene cosas dentro, José Pocaven! ¡Aquí hay algo escrito! A ver, los análisis realizados al paciente José Pocaven Ruttia, natural de Amoropto, demuestran que su corazón es tan del PNV que no resistiría una victoria socialista en las próximas elecciones. Si Pachi López se convierte en Lendakari... ¿Qué pasa? Sigue leyendo, ¿qué ha pensado? Si Pachi López se convierte en Lendakari, el corazón del paciente José Pocaven Ruttia dejará de latir inmediatamente. Y nosotros lo intentamos, cuadrilla, por el chorizo de gosia que lo dimos todo por José Pocaven Ruttia. Aquí tengo el televisor de José Pocaven Ruttia y su radiocasete de onda modulada. Si gana el Lendakari Maqueto ese, tranquilidad, porque no puede enterarse. ¿Por qué eso no es suficiente? Caben sos, anchón, y se se entera por ahí, por la calle, ¿eh? ¿Por dónde? La vida del chiquitero es de bar a casa y de casa a bar. Y de política solo se habla con la cuadrilla, con la mujer nunca. Eso es así. Ya, y si el día de las elecciones quiere ver el té de berri en el barque, ¿qué pasa el 1 de marzo? No pasa nada. Que tengo un plan inflamable. ¡Qué cuadrilla! Habrá que saber por cuánto ha ganado el PNV, ¿no? José Pocaven Ruttia, saca la botella de champán y pongo el Oscar a la vista. Me cago el soch. José Pocaven Ruttia, no te preocupes. Ya pongo yo la tele, ¿eh? A ver si Barretxe ha ganado por la mayoría que a mí me gusta. La mayoría absoluta. Arracha al león, espectadores. Arracha al león, espectadores. Realizado el escrotinio, podemos confirmar, pues, lo que todos esperábamos. Que PNV ha vuelto a ganar las elecciones y que Ibarretxe ha tenido tantos votos que además de Lendakari va a ser delantero del Atlético. Aún Tita estuvo de descubrirnos, pero le tuvimos ahí meses. Feliz de la vida, sin enterarse. Feliz. Caben soz, cuadrilla. Con todo el esfuerzo que hicimos, ¿eh? Y el susto que pasamos también. ¿No os acordáis del día de su cumpleaños? Ya no se quiso marchar. ¿Qué pasa, cuadrilla? ¿Sabéis que me ha regalado Ancholito por mi cumpleaños? ¡Un transistor, cuadrilla! ¿Qué creíais? ¿Que no me iba a enterar nunca? ¿Eh? ¿Cómo habéis podido ocultarme una noticia así? ¿Cómo? No sé, pero nosotros solo... Esto es lo peor que le puede pasar a Euskadi. Que vengan los españoles a quitaros lo que es nuestro. ¿Qué sentido tiene ser vasco si... si sabe a los oceba al Real Madrid? Menos mal, que siempre nos quedará el PNV en la jolenea. Y pasamos a los deportes. El Atleti ayer ganó la Copa del Rey en Mestalla... ...después de meterle 5-0 al Barcelona. Un gol de Llorente... ...y cuatro de Ibarreche. Anda fino, Juanjo. ¡Cabenzos! Todo iba bien... ...hasta que llegó aquel día. ¿Eh? ¿Hace falta recordarlo, Juanchón? ¿Por qué tuvimos que pasar por aquella calle, eh? ¿Por qué? Un momento, cuadrilla. ¿Qué hacen esos charinas quitando papeles de la pared? ¿Qué no, Josepo? ¿Qué que no serán charinas? ¿Cómo que no? Estos son charinas quitando carteles. No he visto una cosa igual en la vida. Un momento, cuadrilla. ¿A qué está pasando algo? ¿Me ocultáis algo? Pues a ver, Josepo. Que el 1 de marzo... ¿Qué 1 de marzo? ¿Qué dicen? Josepo, que... Que el Perú, ¿eh? Han mandado a la charina... ...ayudar a rehabilitar fachadas. ¿Rehabilitar fachadas? ¡Claro! Sí, Josepo, ya sabes. El de Cali Barreche siempre teniendo... ...euscaris tan bonita, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahora la charina se va a encargar un poco de... ...pues de tener las paredes brillosas... ...de limpiar bandocines... ¡Eso, eh, Josepo! Si no, ¿qué van a hacer esos ahí? ¡Subidos en escalera! ¡No! ¡Ah, güey, sos cuadrilla! Este Barreche sí que sabe hacer las cosas bien. Me viene de Perlas. Hola, vengo. ¡A ver, Josepo! Chaleina, una cosa te voy a pedir. Cuando acabéis aquí podéis venir a mi casa... ...a arreglar el zócalo del baño... ...que se me está enroñando. Perdón. No, no os preocupéis, ¿eh? Ya os pondré yo el papel del de y en el suelo... ...para no manchar la mosquita que tengo con la icurrilla... ...y la reparación va a ser en un rirá. Anchón, pide refuerzos. Mira, pues no es mala idea. Venís tres o cuatro compañeros... ...y así también me arregláis el retrete... ...que tengo la cañería un poquito atascada. ¿Eh? ¡Cago en sons! ¡Qué bien que funcione Euskadi! ¿Eh, cuadrilla? Bueno, cuadrilla, tarde o temprano... ...se tenía que enterar. Vamos a echar otro chiquito. Y un inglés vino a mi pa... ¡Un momento, cuadrilla! ¡Pero si el bote lo tiene José Po! ¡Cavenzón! ¡Eva! ¡Eva! ¡Viene, ¿qué? ¡Ande, hombres de Paco! ¿Qué pasa, José Po? Cuadrilla, los charainos han dicho... ...que la selección española... ...igual juega en Euskadi. ¿No es cierto, verdad? Bueno, no es seguro todavía, José Po. ¿Y lo de la vuelta a España? ¿Que va a entrar en Euskadi? Eso es imposible. Es como si un negro entrase en la Casa Blanca. Eh, José Po, aguanta con esto. Es Rioja a la besa. Hubo a Garnacha Crianza 2004. Un momento, cuadrilla. Ibarreche, ¿qué dice de todo esto? José Po, hay una cosa que tienes que saber. ¿Cómo se retorcía el día que supo lo del mapa del tiempo del Televarris, eh? Culebra ratonera parecía. Bueno, cuadrilla. Antes de morir pidió que esparciéramos sus cenizas por Archanda. ¡Hasta Archanda! ¡Por mis cojones! La viuda no dijo, además, que la incineró con el último bote que llevaba en el bolsillo. Hombre, las monedas no prenden, ¿no? Seis, siete, ocho, veinte. Nos llega pa' tres chiquitos y tres pinchos mi día. Si un inglés vino a Bilbao, por verla rirá en el mar. ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Inmediatamente! ¡Inmediatamente! Porque tengo un plan inflamable. ¡Inplamable! Al ver a las virgen... ¡Qué grande!